Una de las competencias de triatlón más tradicionales de Panamá y de Centroamérica se llevará a cabo en los próximos días. El triatlón Portobelo Extreme 2014 en su versión número 16 contará con la participación de Manuel Lemma y Georgette Cianca, ganadores del año 2013, y que para esta oportunidad llegan con las ganas de repetir en el podio, según citan fuentes oficiales. Ambos triatletas estarán compitiendo en los próximos domingos en Tierras Canaleras. En el triatlón de Portobelo específicamente lo harán a las 7 de la mañana al lado de otros deportistas profesionales como Pedro Cordobés, Ronald Pavoni, Billy Gordon, mientras que por el lado de las mujeres se resuenan nombres como Viviana Chavarría, Margie Real y Carolina Dementief, que ha ganado este evento en ediciones anteriores. Eladio Quintero, director técnico de la Unión de Triatlón de Panamá, informó que en esta ocasión contarán con una ruta completa y no con la media distancia como se hacía en ediciones anteriores, según citó al diario La Crítica. Lo hicimos para darles más protagonismo a los atletas en su recorrido, dijo Quintero. Serán 1.600 metros de natación, 38.6 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera pedestre. Hasta el momento hay 100 triatlonistas inscritos, entre panameños y extranjeros, mayoritariamente centroamericanos. ¡Gracias!